Aquí está el Tic Tac de María Isabel en Semana. A las 6 y 10 minutos de la mañana suena el segundo Tic Tac de hoy miércoles 29 de marzo en Semana. Y suena por los lados de la cumbre que termina entre Estados Unidos y Colombia en Washington, en la cual hubo reuniones de delegados de ambos países durante dos días y cuyos resultados hay que analizar con lupa. Porque si algo caracteriza a la diplomacia, y este era por excelencia, un encuentro diplomático son las formas. En apariencia todo salió divinamente. Y aunque hay diferencias, concluye la cumbre, existe disposición de avanzar en una agenda conjunta. No es que la anterior no sea verdad, sino que hay mucho más. Empezando porque la citación a Washington, que previamente se le había hecho el embajador Benedetti, desde luego no tenía la función, como este explicó, de que le informara a los Estados Unidos por qué se habían restablecido relaciones con Venezuela. Esa explicación no la necesita ni la pide ni un bobo. Los eventos eran más delicados. Léase, por ejemplo, el futuro de Monómeros, cuyos planes de adquisición a buena hora paró Ecopetrol por ahora, ante la realidad de que Monómeros está fuertemente marcada por el veto de los Estados Unidos. Opte Récord se comenta que más allá de eso, que pudo haber incluido el tema Saab, la visita de Benedetti a Washington no pasó de ser en su gran mayoría reuniones de nuestro embajador en Venezuela en la sede o en los salones de la Embajada de Colombia con unas ONGs que no le niegan su presencia a nadie. Pero ya en la cumbre que se cierra esta semana, la estrella sí fue el canciller Álvaro Leiva con sus perlas, porque viene de Europa de entregarnos una gran dotota, una perla hermosa, de que si él fuera indígena ya habría incendiado a Colombia. Pero en esta visita produjo dos perlas más. La primera fue discursearse ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, muy emocionado con la afirmación de que Colombia abandonada a su imagen de país asociada con la coca y con la cocaína para ganarse la imagen de la esponja del mundo que va a salvar a la humanidad, la que recuerda Leiva, que está en vías de extinción del cambio climático. La segunda perla no fue menos notable. Aseguró que como país aliado a Estados Unidos, jamás Colombia se atrevería a darle sorpresas inesperadas a ese país. Gran mentira, por cierto, porque este gobierno, que no lleva ni un año, le ha dado por lo menos dos grandes sorpresas. La primera, el permiso al campesinado colombiano de que siga sembrando coca hasta que buenamente se le presente la oportunidad de sembrar otros cultivos más rentables. Si hoy los campesinos están llenos de hoja de coca a la que se le ha bajado el precio, no es por falta de demanda, sino por exceso de existencias. Sin embargo, cuando se desembotellen los embudos de las rutas, el negocio volverá a florecer en la ilegalidad, porque lo que son las rutas de la legalidad, ni hablar de eso en el momento. Y la segunda sorpresa que le hemos dado al gobierno de los Estados Unidos es que la paz total contempla la negociación con peligrosos zares del narcotráfico y del paramilitarismo, con los señores de la droga y de los crímenes paramilitares. Lo que Estados Unidos le agradeció a Colombia al final de esta cumbre no es su nueva estrategia en la lucha contra las drogas, sino algo más sencillo, que haya una estrategia. Pero ante el descubrimiento de que sí la hay, anuncia a Estados Unidos que le dará oportunidad a Colombia siempre y cuando haya resultados. Así es la diplomacia. Todo viene en apariencia, pero el diablo, ahora que lo puso tan de moda, el director de la policía está en los detalles. Eso sí, adornado con las perlas de nuestro canciller Álvaro Leiva.